El son de Mochitlán mi raza, díselo Y arriba las mojigangas Y los diablos alegría ¡Fíxel! 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 Mendoza Mendoza ¡Fíxel! 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 ¡Tráitelo, tráitelo! ¡Hola, Jorge! ¡Caucho! Queremos más gente, más gente Todo el mundo siguiendo a María Que es la cica que quiera bailar Todo el mundo siguiendo a María Que es la cica que quiera gozar Todo su paso para adelante Todo su paso para atrás Todo siguiendo a María Que es la cica que quiera bailar Todo el mundo siguiendo a María Que es la cica que quiera bailar Todo el mundo siguiendo a María Que es la cica que quiera gozar Todo su paso para adelante Todo su paso para atrás Todo siguiendo a María Que es la cica que quiera gozar Párala, 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 párala ¡Tráitelo a bailar! ¡Tráitelo a bailar, diablo! ¡Sácala a bailar! ¡Párala, párala! Va ganando la novia Va ganando la novia Otra vuelta Otra vuelta Todo el mundo siguiendo a María Que le hace que quien quiera bailar Todo el mundo siguiendo a María Que le hace que quien quiera gozar Todo su paso para adelante Todo su paso para atrás Todo siguiendo a María Que le hace que quien quiera gozar Todo el mundo siguiendo a María Que le hace que quien quiera bailar Todo el mundo sigue en la maría, quiere decir que hay quien quiera gozar Todo su paso para atrás, todo su paso para atrás Todo sigue en la maría, quiere decir que hay quien quiera gozar El son de la maría prima, Aguaminturo Y arriba la quinceañera Muchísimas gracias a mi compita Luis Gómez Por la oportunidad de convivir con ustedes ¡Ah, no mames, suelta el pinche toro, dice! ¡Abrón! ¡Puerta! ¡Eso era toro, era boca! Música A nosotros nos dijeron que se llama el son de las espadas Ojalá si se llame compadre Uno y nos vamos, gracias Luis Gómez Para toda la familia Gómez Vizcarral es el condesa A los compitas de los del sabor También saben que los admiramos cabrones Y los estimamos un chingo, ya lo saben Ok Sáltaselo negra, dice Música Súbalo Música Música Muchísimas gracias compadre Oye Diablito Gracias por esa pinche rola No, 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 primo Dice Música 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 Que le pica el pan, pica la papaya, pica los tomates, pica la tortilla, pica los melones, pica la sandía, pica la tortilla, pica la tortilla, pica la tortilla. Que le pica el pan, que le pica el pan Que le pica, que le pica el pan, que le pica, que le pica el pan ¡Condesa! ¡Muchas gracias, los padres! ¡Arriba, luna! ¡Arriba, maquinsañera! ¡Que le pica el pan, que le pica el pan, que le pica el pan ¡Que le pica, que le pica el pan, que le pica el pan ¡Que le pica, que le pica! ¡Que le pica, que le pica el pan, que le pica el pan Próximamente el son de Sanate y el lindo ¡Dice! Ok, muchísimas gracias Con este pedacito de son nos vamos Gracias por ver el video